¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos vamos. Sí, pero recuerda lo que te dije a la hora de salir. ¡Música! ¡Suscríbete al canal! ¡No te escucha nada! ¡No se ve nada! ¡No se escucha y no se ve nada! ¡No se escucha 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 nada!